Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas Nancy, diseño, desarrollo y confección. Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Anciano revende frutas para pagar el alquiler de su cuarto y comprar sus alimentos. Don Crisóstomo Zangamasina Aragua, de 72 años, natural de la provincia de Lamas, llegó a Tarapoto para buscar mejores oportunidades de trabajo. Hace tres se dedica a la venta de frutas, chicles y caramelos. Vive solo porque su familia falleció hace muchos años. Tras suspensión de vuelos en aeropuerto de Tarapoto, donde muchos pasajeros se vieron en la necesidad de dormir en el mismo local. Comisionada de Defensoría del Pueblo llegó hasta el primer terminal aéreo para exigir información. Lamentó que las empresas aéreas y el personal del aeropuerto no tengan una buena comunicación con los clientes. Padres de familia del tercer grado D de la institución educativa 0620 Aplicación de Tarapoto llegaron hasta la UGEL San Martín para rechazar a nueva maestra que pretenden imponer a sus hijos a mitad del año escolar. Dijeron que el docente que la UGEL les entregó a inicios de año debe culminar las labores escolares. Delincuentes roban en kiosco de periódicos e intersección de los jirones Jiménez Pimentel y Gregorio Delgado en el centro de Tarapoto. Entraron por el techo y se llevaron golosinas, diarios y dinero en efectivo. Hoy se inauguró la Feria del Libro Amazónico 2024 en la Plaza del Distrito de Morales. Más de 80 editoriales de todo el país se harán presentes. Escritores de San Martín, Arequipa, Chiclayo, Lima, Iquitos, Pucalpa y Tarapoto participarán en la importante actividad. Dirigentes del Sindicato de Construcción Civil de la provincia de Mariscal Cáceres llegaron hasta la dirección del Ministerio de Trabajo de Tarapoto con la finalidad de exigir al consorcio constructor luso-peruano sean considerados en la obra de ejecución del Puente Tarata. Hoy se realizó la vigésima marcha de la comunidad LGTBIQ+, en Tarapoto, mediante la cual exigen sus derechos. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas Nancy, diseño, desarrollo y confección. Quirón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto.